¡Vamos! 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 Camino de la fiesta, vamos cantando, vamos cantando, Tamanillo madre, Tamanillo madre, nos vale grato, Camino de la fiesta, vamos cantando. Y ahora que llegamos, atenderé, atenderé, cantamos seguidillas, cantamos seguidillas lo que nos pidan, lo que nos pidan niñas, lo que nos pidan. Y ahora que llegamos, atenderé, cantamos seguidillas, cantamos seguidillas, cantamos seguidillas lo que nos pidan. Y ahora que llegamos, atenderé, cantamos seguidillas lo que nos pidan. Y ahora que llegamos, atenderé, cantamos seguidillas lo que nos pidan.